Bienvenidos al noticiario Mexico Energy News de la revista Petróleo y Energía. Yo soy Milton Méndez y en los próximos minutos tendremos la información más relevante de los últimos días en el sector energético. ¡Comenzamos! CNH comienza 2017 con suma millonaria. ¿Adquieren países en desarrollo ventaja global en energías limpias? ¿Firman convenio Profeco y Amexgas? ¿Se prevé impulso mutuo entre Estados Unidos y México en materia energética? Y nuestras recomendaciones editoriales. Le fueron otorgados a la Comisión Nacional de Hidrocarburos 960 millones de pesos adicionales a los ya 320 millones que previamente le habían sido asignados en el presupuesto de egresos de la Federación, por lo que comenzará 2017 siendo un regulador autosuficiente en el aspecto financiero debido a sus responsabilidades de administrar los pagos de derechos de contratistas, asignatarios, visitantes y solicitantes de servicios. Climate Scope, el índice y herramienta en línea que evalúa la competitividad en el mercado de la energía limpia entre los países en desarrollo, apoyado por los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, ofrece una representación detallada sobre la actividad en temas de energías limpias en 58 mercados emergentes en África, Asia, América Latina y el Caribe. El grupo incluye las principales naciones en desarrollo como China, Egipto, Pakistán, Brasil, Chile, México, Kenia, Tanzania y Sudáfrica, entre otros. En el caso de nuestro país, este ocupó la novena posición en el ranking de Climate Scope 2016. La Procuraduría Federal del Consumidor y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas presentaron el decálogo para el usuario de gas LP. que busca proteger los derechos de los consumidores. Lo anterior fue resultado de la firma del convenio entre Profeco y Amexgas, en el que participaron Ernesto Németh Álvarez, Procurador Federal del Consumidor, y Octavio Pérez Salazar, Presidente Ejecutivo de la Asociación. La designación de Rex Tillerson, presidente de ExxonMobil, como próximo secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, alienta la relación bilateral en materia energética. La relación con el país vecino del norte en el terreno energético se basará en la mutua dependencia y las presiones de la industria estadounidense, fuertemente golpeada por los precios del crudo. Además de que los recientes nombramientos del gabinete de Trump parecen indicar que se dará apoyo a este sector, aseguran analistas. Y ahora vamos con nuestras recomendaciones literarias. Por nada debes perderte la última edición del año de nuestra revista Petróleo y Energía, donde encontrarás toda la información de los resultados obtenidos en la ronda 1.4 y el primer fan-out histórico protagonizado por Pemex para el bloque Triom. Te compartimos además un excelente análisis sobre los posibles escenarios que se verán en el sector energético tras la llegada de Donald Trump, y conocerás a la cabeza de la industria solar que arrasó en las pasadas subastas eléctricas. Esto y más de nuestra edición 104 de diciembre-enero, el broche y llave de oro con el que despedimos un estupendo 2016 y abrimos paso a un 2017 lleno de energía. Ya lo sabes, petróleo y energía. Búscala en Sambors o descárgala en Cineo.com. Gracias a quienes hacen posible México Energy News. Esto es todo por hoy en nuestro noticiario. Yo soy Milton Méndez y los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Petróleo y Energía. En Twitter, arroba Petróleo y Energía. Los esperamos en la próxima emisión de México Energy News. Muchas gracias y hasta la próxima.